Tengo un Garmin Edge 820 con 5 años y la batería aguanta unas 4 horas. Aquí os cuento cómo cambiarla. Caliento el GPS para que la goma que pega al cristal se ablande y se pueda sacar sin problemas. En mi caso uso una esterilla. Necesitamos las herramientas que veis, cinta adhesiva de doble cara, una pistola de cola caliente y unas tijeras. Una vez el GPS está caliente, despego el cristal con cuidado de no romperlo. La operación es la misma que usaríamos para desmontar una pantalla de un teléfono móvil. Con cuidado de no romper ningún cable, levantando el cristal de la base del GPS. Hay dos mangueras de cables, cuidado con no romperlas. Una vez tengo la pantalla fuera, saco los 4 tornillos que hay. Los 4 tornillos son exactamente iguales. Una vez he sacado los tornillos, saco el sensor de luz. Ya puedo pasar a sacar la placa madre. Con cuidado desconecto la batería. Ahora saco la batería de la carcasa. La batería viene pegada con una cinta adhesiva. De la batería hay 4 cables. Dos van a la placa y dos van al altavoz. He de cortar los dos cables del altavoz. A partir de aquí he de montar la batería nueva. Pelo los cables. Positivo, rojo, negativo, negro. Y los uno con los cables de la batería nueva. Mucho cuidado con que los cables de la batería no se toquen entre ellos. Yo empiezo primero con el negativo y luego el positivo. Tengo la opción de cinta aislante o soldarlo. Opto por la tercera opción que es cola caliente. Una vez tenemos la batería conectada, volvemos a montarlo todo. Lo primero que hago es volver a poner los cables donde estaban. En mi caso el trozo de cinta verde original no es suficientemente ancho. Y recorro a un trozo de cinta adhesiva transparente normal. Compruebo que la batería encaje bien y no moleste con los cables. Paso a cortar un trozo de cinta adhesiva de doble cara. Que pegaré la batería para poder fijarla en la carcasa. Nos aseguramos que la batería queda bien instalada, fija y no se mueve. El siguiente paso es quitar la cola que venía de origen para pegar el cristal y sustituirla por cinta de doble cara para volver a pegar el cristal sin problemas. Para ello recurro a cualquier herramienta con un poco de punta para poder quitar los restos que tenga la carcasa de plástico. Si no retiramos bien los restos puede pasar que el cristal no pegue bien, no quede estanco y puede acabar entrando agua. En caso de problemas podemos recurrir también a un pequeño trapo con alcohol escurofílico. En mi caso no ha sido necesario. Música 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 Conectamos de nuevo la batería a la placa madre. Colocamos la placa madre de nuevo en la carcasa. Música Y atornillamos tres tornillos dejando sin atornillar el sensor de luz. Música Colocamos de nuevo el sensor de luz en el mismo sitio que estaba. Música Y lo atornillamos. Música Música Es interesante antes de pegar el cristal comprobar que funciona el GPS. En mi caso lo pongo en marcha. Música Significa que el táctil no funciona. Música Significa que una de las dos mangueras que van de la pantalla táctil a la placa madre se han desconectado. Música Música Apago el GPS antes de volver a tocar nada. Música Y me doy cuenta que la manguera estrecha no está conectada. Música Ha saltado inicialmente. Con lo cual la vuelvo a conectar. Música Y vuelvo a comprobar que todo funcione. Música El GPS arranca. Y puedo apagarlo. Funciona el táctil sin problemas. Música Paso a montar de nuevo el cristal. Música Asegurarle que quede bien pegado. Música Música Le pongo la funda de protección. Música Después de 40 minutos y 20 euros que me costaba la batería. Música Batería nueva. Música Y vuelvo a las 12 horas de autonomía. Música 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 Música